¿Qué tal mis paneles? Saluda León Gómez, conductor del programa Emu Rock & Metal. Y este miércoles 20 de marzo te proponemos un oscuro playlist acompañado de contenido de calidad. En Rock Latam de Argentina, la potencia del Power Metal ejecutado por la banda Jezabel de Ecuador. El imparable sonido del Hard Rock a cargo de la banda Sharon Bullets. En Rock Interview como invitada especial vía online desde Chile con la excepcional músico, cantante y compositora Fondy Pell. Te invitamos a escuchar nuestra edición de Emu Rock & Metal en www.exitosfmradio.com y nos visualizas en Facebook Live, Twitch y X Twitter de Exitos FM Radio. Conéctate a Exitos FM Radio.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias!